Y en una nueva demostración de fe bajo el lema San Cosme, Santa Ana y Paso de la Patria caminan hacia la Casa de María, partió la peregrinación desde Santa Ana de los Huácaras en una nueva edición de lo que es la peregrinación de los tres pueblos. Es una peregrinación totalmente distinta a otras, ya que está compuesta por familias y esto tiene una gracia muy particular de Dios, ¿no? Y así como la bendición es decir, vayan ustedes con Dios, ojalá que realmente Dios acompañe a cada una de las familias que van a estar este año peregrinando hacia la Casa de Nuestra Madre. ¿Cuánto tiempo se prepararon para este evento? Un montón de tiempo y con un entusiasmo bárbaro, eso es una cosa que realmente quiero destacar y es algo loable para cada uno de los peregrinos. Los peregrinos han estado con un entusiasmo, no sé si es lo que nos dice el Papa, que realmente se tiene que ver con la alegría, inclusive con algunos beneficios, a veces se veían dos o tres familias que trabajaban, ahora han sido mucho más que han venido como apoyo, acompañar, y se veían entusiasmo los mates, compartiendo mates, la alegría, que se ha impregnado en todo, inclusive, fíjense que a veces los movimientos se cortan solos, y solos no hacemos nada, en cambio unidos, se los ha visto muy unidos a la comunidad, y eso es algo muy grande y realmente que me pone muy muy contento y me enojece de ellos, ¿eh? Padre, ¿cuánto significa el hecho de que sean ya 115 años? Yo creo que, así como los abuelos decían, ¿no? El abuelo bendecía en silencio, haciendo la señal de la cruz en la frente de cada uno, muchos de ellos expresaban, vayan con Dios, este ir con Dios es importantísimo, cuán necesario para las familias de hoy día, ¿no? ¿Y el hecho de que sea Santa Ana, en cierta forma, la anfitriona para esta peregrinación? Anfitriona, bueno, somos los que salimos primero, salimos primero, luego nos juntaremos mañana, si Dios que me dio mediante, con San Cosme, con Paso Patria, y ahí se va a ver el grueso de toda la peregrinación, que es algo muy lindo, ¿no? Ver que los tres pueblos juntos, peregrinos de tantos años, están caminando a la casa de nuestra madre. Lo más importante, Padre, es el sentido religioso, ¿no? De los correntinos. Es importantísimo y conservar esta tradición, ojalá que Dios quiera, esto permanezca siempre y se conserve, ¿no? Porque aquí estamos hablando, no de una persona que sale a peregrinar o de un grupito que sale a peregrinar, estamos hablando de la familia, la familia es importantísima rescatarla, valorarla y cuidarla mucho en estos días de hoy. Padre, simplemente una bendición, por favor. Bueno, una bendición para todos aquellos que quisieran peregrinar y no pueden peregrinar en este momento, por cualquiera que sea sobre sus motivos, la bendición descienda sobre ustedes, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.